... Días fríos en el altiplano. Una nevada ocasiona inestabilidad y peligro en las carreteras. Hay neblina en algunos puntos. El mal tiempo se extiende hasta este martes. Que haya justicia en este momento que estos jóvenes que están acostumbrados a llevar Cinco ante el juez. De los nueve menores investigados, algunos enfrentan un proceso penal por el presunto abuso sexual a dos de sus compañeras. Las habrían obligado a beber alcohol. Cerrar a una persona 30 años no tiene mucho sentido. Muchas veces cuando el delincuente es joven, sale de 50 años y sale mucho más delincuente. Buscando el remedio contra la inseguridad. El MAS anuncia un proyecto de ley. Sería presentado la próxima semana. El MSM culpa al gobierno. Y una candidata de unidad demócrata propone cadena perpetua. Movimiento Pueblo ha decidido romper esa relación con el MSM. Más renuncias. Seguidores de Abel Mamani siguen el mismo camino. Se alejan públicamente del MSM y se adhieren a las filas del MAS. Creen que no les dieron representatividad. El 50% para las empresas petrolíferas es la propuesta que tiene Unidad Democrática ahora. ¿Lo debatimos? El oficialismo vuelve a cuestionar la propuesta hidrocarburífera de Doria Medina. Unidad Demócrata sugiere que el presidente acepte un debate sobre el asunto. La presión en el penal de San Pedro. Pero el certificado médico forense determina que la muerte de la niña ha sido por bronco aspiración. Padrastro golpeador a la cárcel. Habría matado golpes a una pequeña de dos años y ocho meses. La policía también investiga a la madre. Suponen que no denunció hechos similares anteriores. Hay una gran respuesta del pueblo potosino en llevar adelante las acciones. ¡Potosinos en paro! Cumplen una jornada con paralización de actividades y cierre de carreteras. Cívicos protestaron contra el gobierno. Microempresarios apoyan la medida. Revisado los estados financieros de la empresa metalúrgica Vinto a diciembre del 2013. Tiene una deuda acumulada de más de 1.260 millones de bolivianos. Virtual quiebra técnica. La situación de Vinto sería delicada. Según un asambleísta departamental de Oruro, tendría una deuda con Guanuni de 80 millones de dólares que no puede pagar. La albañil había estado haciendo el trabajo en el techo del coliseo. Es en el momento que ha farceado su pie o la calamina ha doblado y mismo se ha precipitado. Albañil cae del techo. Ocurrió mientras efectuaba arreglos en la parte alta de un colegio. Se resbaló y se precipitó 20 metros. Murió instantáneamente. ¿Están utilizando las redes sociales para atacar? Pues sí, claro que sí se están utilizando. Es parte de la campaña. La política en las redes. Facebook y Twitter como herramienta estratégica de campaña. El más tiene el mayor número de cuentas y perfiles, pero los opositores tienen más seguidores. Bienvenidos a Notificio. Notificio.